¡Suscríbete al canal! Un portal nuevo, diferente, serio y divertido. ¿Quieres saber toda, toda la verdad? Noticias, famosos, deportes, horóscopo, todo lo que quieres saber y mucho, mucho más. Que no te cuenten cuentos. Entra en YouTube.com y la verdad será tuya. YouTube.com 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 Este es mi trabajo. Mi gran trabajo. Desde este escritorio escribo y describo el mundo. Hace unos años esto me hacía mucha, mucha ilusión. Y este soy yo. Un revolucionario. Sin revoluciones. Pero ahora voy detrás de algo grande. Algo que va a cambiar este país para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, Abel, te lo voy a decir claramente. Quiero que dejes esa mierda que escribes. Señor Puig, esto es algo nuevo. Se trata de la trama de Iñacto, señor. Están robando a saco las empresas de España, las empresas de nuestro país, señor. Abel, Abel, mi querido Abel. Esto es YouTube. El portal que pretende ser la web de moda de este año. Y quiero un puto reportaje como Dios manda. ¿A quién le interesan todas esas cosas? La gente ya está cansada de políticos, crisis y corrupción. Eso ya no vende. No quiero líos ni de gobierno ni de economía. La crisis ya está pasada de moda. Ah, y no me vengas con historias de guerras internas de los partidos. No, señor, pero es que esto no es como Italia o Venezuela. Es mucho peor. Están vendiendo al país entero. Se lo están vendiendo a los norteamericanos, señor. Todo el entramado público. Se está yendo a la mierda, señor. No, no, no. Te lo voy a explicar claramente, ¿eh? Mira, quiero algo fuerte. Pero que distraiga a la gente, que le divierta. ¿Entiendes? Hemos sufrido demasiado ya como para seguir hablándote todas estas cosas. Necesitamos algo como un lío. ¿El político travesti futbolístico? Sí, o un diputado asesino en serie. ¿O un político? Sí, pero un político saliendo del armario. ¿Me entiendes? Mira, que te lo inventes o me lo cuentes me da lo mismo. Pero vamos a divertir un poquito a este país, que ya le toca. Y además, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Pero, señor, es que esto es noticia. ¿Noticia? Ay, Abel. Mira, esto es noticia. Mira, ¿qué te parece esta foto del presidente? No, pero esto no... Quiero que empieces a escribir sobre esto. ¿Pero a escribir el qué? La verdad. ¿La qué verdad? La verdad. ¿Cuál verdad? La que te salga de la polla. Mira, quiero dos páginas con opiniones, contraopiniones, entrevistas, reacciones. Todo muy verdadero. Y lo quiero para ahora. Y si no, mira, ya está cogiendo tus cositas y está saliendo por esa puerta. ¿Lo pillas? No, mira, ya está cogiendo tus cositas y está saliendo por esa puerta. Hola, buenos días. Por favor, pase mi despacho. Toma, aquí te dejo esto. A ver, ¿todo bien? A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Escolta, noi. De aquí no se puede fumar. ¿Y por qué? Porque queda mal. A ver. María, dime. Mira, la Marta Montesole. ¿Cuál te gusta más? Pues la original. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la original? Esta. ¿Una o esta otra? Yo qué sé, alguna esa era la original, ¿no? Una era la original. Y ahora una de esas es la verdadera. Ah, venga, la original, la verdadera es lo mismo, ¿no? No. No es lo mismo. Que te he dicho que no se puede fumar, ¡ostras! Pero ¿cómo quieres que te explique? Y tampoco es por tiraterra. Es que no pensas, ¿eh? María, bombonazo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te quedó la Montesole? ¿Es esta? Mira. Buenísimo, alucinante. Mirá, yo le pongo un poquito más de sombra acá y acá y te va a quedar bárbaro. A ver, Majo, ¿ya se ha empezado con lo que te pedí? Sí, tengo algo entre manos. Espero que sea algo tremendo. Sí, es tremendo. Perfecto. Que si no es tremendo, no vende. Por cierto, ¿cómo lo has titulado? Infidelidades presidenciales. No. Casi lo consigue, chaval, pero le falta gancho. No sé, no se queda, ¿entiendes? Le falta gancho. Piensa en algo como porras, maricones y travestis la Moncloa. Eso me gusta. Pero eso no es verdad. No es verdad, pero engancha. Mira, primero los enganchamos. Después, si hace falta, rectificamos o nos disculpamos. Incluso le echamos la culpa a otro. Pero tú no te preocupes por eso, chaval. Es que no, es que no, Pache. Tres vegadas trae, tres te he dicho que no se podía fumar y tú venga, no se puede fumar. Y como tú torni a fumar, le diría al jefe que te faci parar para aquellos merdes que no valen res. Y me pudrirás, ¿i me pudrirás? ¡Espia! 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 ¡Ah! Abel, ¿has pensado en lo que te dije? Lo del gancho, lo de darle gancho al reportaje. Sí. Perfecto, Abel. Hasta mañana. ¡Oh, yeah! Supongo que estás con lo de las fotos, ¿no? Es un poco urgente. Mira, ¿veis este pendrive? Quiero que me pases toda aquella tontería de la privatización, lo de las empresas vascas. Hay una tontería, ¿eh? ¿Eh? No me lo pasas aquí. Venga, toma, pásamelo ya. Venga, chiquitín, pásame esa carpetita. Muy bien, a ver, muy bien. ¿Ves? Ahora tienes más espacio en tu disco duro. Podrás escribir mucho. Y de paso mantenemos los ordenadores vacíos. Digo, limpios. Podrás escribir como en un hoja en blanco. Ya, como siempre hacéis con nosotros. Señor. Señor, he estado pensando en lo que me dijo ayer y yo creo que sí vende. ¿Qué dices, Abel? Pues la política, el poder, los escándalos, la corrupción. Claro que vende. Fíjese usted en Italia, por ejemplo. Por ahora un ejemplo cercano. O Estados Unidos. O Venezuela. Ya. Pero esas cosas aquí no pasan. No, 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 no. ¿Qué no sabéis qué ha pasado? La Marta Montesón ha dado una declaración pública. Y que las fotos estaban retocadas. Y que esas fotos la perjudicaban. Esas fotos. Mis fotos. ¿No lo entendéis? Ha hablado por televisión a toda España de mis fotos. Las fotos han producido un atentado, un evento, un escándalo nacional, global, mundial. Estoy muy emocionada. Gracias, muchísimas gracias. De verdad. Quisiera darles gracias a Photoshop, una gran herramienta del periodismo actual. A Macintosh. A mi jefe, el señor Poo, y especialmente a Abel, que me ayudó a escoger las fotos. ¿Qué haces, Abelino? ¿Qué haces, Abelino? ¿Cómo andás? ¿Me dejás pasar? Te noto nerviosa, Abelino. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Supiste lo de las fotos? ¿Eh? Pero mirá que esas fotos no son de María nada más, ¿eh? A esas fotos yo le ayudé. Yo le di la idea. Lo que pasa es que yo no sé usar el Photoshop ese, ¿sabés? Pero bueno, casi como si fueran mías. Como esa, la del presidente. De las que tenés el del despacho. Che, qué buenas María. El talento tiene. El para todo. Ni te lo cuento. Pero mirá la cara que me pone. ¿Qué es por lo de la foto? ¿O me vas a decir que no lo sabía? Si lo saben todos, boludo. Mirá, si querés, yo te puedo ayudar, ¿sabés? Soy psicólogo. ¿Sicólogo? Soy psicólogo. Soy psicólogo. Vos contame, contame todo. Y a ver si te puedo cambiar esa cara con el Photoshop. Che, qué buena, pero reíte. Che, ¿qué te pasa? Mirá, si querés, salimos de acá, nos vamos para casa, nos ponemos unas carnecitas en la parrilla, así nos vemos en partiditos de fútbol. Un videíto de Maradona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no es para fumar. Podrás escribir como en todo el mundo. Mis fotos. ¿Sicólogo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe o no sabe? 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 Hola, sí. Llamo para denunciar un asesinato. Uno, dos. Tres. Bueno, llamo para denunciar un asesinato. Yo no quería hacerlo, pero en las circunstancias me lo he llegado. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar que todo ocurriese sin hacer nada? ¿Eh? Ver como la tierra mis cosas. Esperar. Esperar sentado a hacerme mayor y ver como la salud y el gobierno y los Reagan... Sí, como los americanos. Ronald Reagan. El capitalismo. Ya, madre regla. Gracias, ya. Ya, madre regla. Gracias, ya. ¡No! No. 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 Gracias. Señor Putzi, esto no es un buen gancho, ya me dirá. Asesinato múltiple en el centro de la ciudad. No deje de enterarse de cómo se vende este país y sus empresas al capital extranjero. ¿Cuánto me queda aún por aprender, señor Puig? No, no, no. ¡Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.